Este es el bisonte, el animal terrestre más pesado que se encuentra actualmente en Europa. Los machos adultos pueden alcanzar 1,88 metros de altura, con una característica joroba y pesar más de 800 kilogramos. Los gigantes con cuernos estuvieron a punto de ser exterminados, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Desde hace más de 70 años, dedicados conservacionistas han ido recuperando poco a poco a los bisontes, y el número de animales va en aumento. Pero hace poco decidieron ir más allá, no restaurar antiguas poblaciones, sino crear una totalmente nueva. En España, los bisontes se trajeron de Polonia para soltarlos en tierras privadas de Andalucía. De hecho, se trata de toda una reserva de unas 1.000 hectáreas, ya habitada por muchas otras especies raras en peligro de extinción. El plan es convertirlo en el hábitat de bisontes más meridional, si todo va bien, claro, porque introducir una especie como el bisonte europeo en una nueva zona no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Primero hay que prepararse y luego observar atentamente si los animales pueden sobrevivir en el nuevo territorio. Debido a las condiciones climáticas, esta parte de España puede parecer bastante dura a veces. Pero los científicos decidieron intentarlo y los animales emprendieron su viaje. Antes de ser liberados, 18 bisontes habían recorrido unos 3.000 kilómetros, en un camión. Después los animales fueron liberados y comenzó la observación minuciosa. Si te olvidaste de poner like, ponlo ahora mismo y continuemos. A algunas hembras sexualmente maduras se les colocaron collares GPS y se instalaron cámaras trampa en distintos lugares de la zona. Esto proporcionó información detallada sobre la ubicación de los bisontes, su actividad y las interacciones directas o indirectas entre especies. Además, se recogieron mensualmente las heces de los bisontes y de sus congéneres, ciervos y gamos, lo que permitió comparar directamente la dieta. Sí, esto también forma parte del proceso de introducción controlada. ¿Creías que sería fácil? Y también se utilizaron cámaras montadas en drones para ver cómo afectaban los bisontes al paisaje. En general, todo este seguimiento demostró que los bisontes están muy bien, soportando el calor, comiendo bien e incluso algunos individuos desconocidos han formado grupos. Al cabo de un tiempo nació un cachorro, el primer miembro de la nueva generación. Y esto está muy bien, porque las crías que nazcan y se crían aquí se adaptarán mejor a las condiciones locales. Por cierto, estos bisontes traídos de Polonia son solo un ejemplo. En general, en España hay 18 centros de cría de bisontes, y realmente funcionan. En los últimos 10 años, el número de animales en ellos ha pasado de 22 a 150 y sigue creciendo. Curiosamente, solo dos países europeos cuentan con financiación pública para este tipo de proyectos. España no es uno de ellos, porque se considera que, dado que el bisonte ya se ha extinguido, no hay nada que financiar. Por lo tanto, los centros existen a costa de donaciones y voluntarios. Es ilegal liberar bisontes en la naturaleza, también en España. Una vez más, extintos y extinguidos, no hay nada que hacer aquí. Por eso, los centros están y estarán ubicados en terrenos privados o en zonas cerradas de parques nacionales. Por ley, los bisontes deben tener un propietario que se responsabilice de ellos. A pesar de ello, los amantes de los bisontes que los trasladaron a Andalucía intentan ahora que el gobierno central incluya a los bisontes en la lista de especies salvajes bajo protección especial. Esto ayudaría en el futuro a liberar a los animales en la naturaleza, después de todo. El deseo de enviar bisontes a la naturaleza no solo se basa en el hecho de que son animales salvajes y deben vivir en la naturaleza, no en santuarios. En realidad, los bisontes son criaturas muy útiles. Al igual que los bisontes americanos han desempeñado un papel en la gestión de praderas, los bisontes europeos pueden ayudar a crear y mantener praderas y pastos abiertos que son el hogar de muchos insectos y aves. También pueden ayudar a esparcir semillas, fertilizar y aflojar el suelo para el crecimiento de la vegetación. Hay una razón por la que los bisontes son rastreados con drones. Hacen una diferencia significativa en el paisaje. Esto se debe en parte a su comportamiento. A los bisontes les encanta rotarse en baños de polvo. Al comprobar que el suelo ya está desnudo en algunos lugares, se dan cuenta de que la superficie arenosa es ideal para su mantenimiento diario, y empiezan a revolcarse allí furiosamente. Si eres un feliz dueño de perro, probablemente hayas observado un comportamiento similar en tu mascota. Pero un bisonte pesa mucho más que cualquier perro, y esas acciones dejan el suelo desnudo. Es cierto que los bisontes llevan muy poco tiempo en Andalucía como para hablar de un cambio serio en su entorno, pero podemos apoyarnos en la experiencia de otros lugares. Se sabe que el bisonte europeo es una especie clave que desempeña un destacado papel ecológico en la configuración del paisaje. Además de consumir grandes cantidades de hierba y comer arbustos, los bisontes afectan a la vegetación raspando la corteza de los árboles, desgarrando la densa maleza cuando simplemente caminan por ella y creando parches de terreno desnudo. Ya se ha dicho, estas zonas permiten que arraiguen nuevas plantas que no podrían sobrevivir a la competencia. En los cárpatos meridionales, los bisontes reintroducidos ya están ayudando a crear y mantener un paisaje semiboscoso y semiabierto. Los animales comen la vegetación excesiva de los bordes de los bosques, los prados y los claros de los bosques. Al aumentar la diversidad del paisaje y la vegetación, se crea una gama de hábitats para otros animales de pastoreo, pequeños mamíferos, aves e invertebrados. En general, donde hay bisontes surge una gran biodiversidad. Por cierto, gracias a que los bisontes comen arbustos, las zonas densas del bosque se abren, hay más luz y con ella, más hierba. Por cierto, estos animales pueden comer unos 30 kilos de vegetación al día. Cuando los soltaron en un bosque de robles de 20 hectáreas, en 2010, 7 bisontes limpiaron la maleza, ahorrando unos 72.000 dólares que se habrían pagado a los humanos por el mismo trabajo. ¿Y recuerdas lo de revolcarse en la tierra? Los bisontes no solo destruyen las plantas, también crean agujeros en el suelo que acaban llenándose de agua de lluvia. Estos agujeros sirven de criadero para anfibios y de agua potable para otros animales salvajes. En invierno, los bisontes crean senderos, quitan la nieve y ayudan así a sus vecinos más pequeños a alimentarse. En resumen, son chulada de animales. Por separado, vale la pena decir sobre el pelo de los bisontes. Por supuesto, ellos mismos lo necesitan, sobre todo en invierno, pero luego llega la primavera y tienen que deshacerse de la capa de pelo. Los bisontes empiezan a frotarse contra árboles, arbustos, postes al azar… En fin, contra cualquier cosa que les parezca adecuada. Y lo hacen justo a tiempo, porque en primavera las aves están en época de cría, lo que significa que necesitan material para construir sus nidos. La lana de bisonte es una excelente elección, aunque no suele utilizarse para construir las partes exteriores más duraderas de los nidos. En cambio, las aves forran las cuencas de sus nidos con lana porque es suave y cálida. Las aves y los bisontes están perfectamente a tiempo. Por cierto, si las aves tienen la oportunidad de elegir entre la piel de un bisonte y, digamos, la de un ciervo, preferirán sin duda la primera. Además, los científicos sospechan incluso que el material del nido afecta al éxito de la reproducción. Quizá el pelaje del bisonte sea una especie de indicador de frialda. Ahora hablemos de cosas menos estéticas. Los beneficios del bisonte, que no es el olor más agradable. Sí, estiércol. ¿Recuerdas los 18 bisontes que trajeron a España? A los pocos días, los escarabajos peloteros se fijaron en ellos y empezaron a alimentarse del estiércol. ¿Por qué es importante? Al menos el 20% de las especies mediterráneas de escarabajos peloteros están amenazadas. Una de las principales razones es la contaminación del estiércol de los animales de granja con diversos medicamentos. Prolongan la vida de los animales y los mantienen sanos, pero destruyen los elementos útiles e importantes que los insectos buscan en el estiércol. Las heces de bisonte no contienen impurezas nocivas. Al contrario, las heces están llenas de nutrientes. Y los escarabajos peloteros son muy importantes para los ecosistemas, aunque a algunos su estilo de vida no les parezca demasiado agradable. Sin estos insectos, se reduce la propia capacidad de los sistemas naturales para ciclar los nutrientes y descomponer las heces. En definitiva, sin escarabajos peloteros, todo va mal. Si hay más bisontes, habrá más estiércol, lo que significa más escarabajos y toda la naturaleza se beneficiará. Pero no solo los escarabajos peloteros están contentos. Varias especies de moscas ponen sus huevos en el estiércol de bisonte, lo que da lugar a un baby boom de larvas. Los pájaros obtienen más alimento, con una gran variedad de especies que acuden a los montones de excrementos. Y no hay que olvidar que los bisontes son los mamíferos más grandes de Europa. Son completamente únicos. Y ninguna otra especie puede hacer todo esto. Trabajo por ellos. Tanto el estiércol como la orina de los bisontes son importantes fuentes de nitrógeno, fósforo, calcio, azufre y magnesio para los microbios, las plantas y otros animales. Esta función biológica natural es el principal medio de suministro de nutrientes a praderas y bosques en algunas regiones, por no hablar de la dispersión activa de semillas mediante el estiércol. Y es realmente activa. Los científicos han calculado que de media, un bisonte defeca 8 veces al día, mientras distribuye un montón de primas a los arrededores. Incluso cuando un bisonte no se despoja de su pelaje, no fertiliza todo a su arrededor y no cava charcos, sigue beneficiando a otros animales. Por ejemplo, los bisontes tienen una especie de asociación con las hurracas. Las aves mordisquean los parásitos de los gigantes con cuernos y todos salen beneficiados. Las grajillas hacen lo mismo. Los bisontes son beneficiosos incluso después de muertos, convirtiéndose en una enorme y valiosa fuente de abono y alimento. Dependiendo del terreno, una gran variedad de animales, desde zorros a mangostas, águilas reales o hurracas, pueden acudir al cadáver. Pero mientras, hay muchos beneficios para los animales de los bisontes, como si los seres humanos no tienen suficiente. Porque parece que están planeando convertir a los bisontes en rescatadores de sequías e incendios. Y es que España sufre anualmente incendios forestales, sequías, agotamiento del agua, degradación del suelo y desertización. Desde 2011, el número de incendios forestales en el país ha aumentado un 20%, y su poder destructivo ha aumentado un 15%. Junto con el calentamiento global, el clima de España también se está calentando, y las precipitaciones también están disminuyendo, y se espera que las sequías sean pronto 10 veces peores que ahora. De ahí la falta de todo, incluida el agua potable, los problemas agrícolas y la miseria general. La solución puede ser el bisonte, que mantiene los bosques de forma natural simplemente viviendo su vida de bisonte, comiendo, pisoteando el suelo y defecando. El secreto es que los animales lo hacen en grandes cantidades y, por tanto, de forma mucho más eficiente que cualquier cosa que puedan hacer los humanos. Los bisontes son incluso más eficientes y están en mayor equilibrio con el medio ambiente que el ganado en el que se podría confiar para hacer el trabajo. Además, los bisontes son mucho más grandes y pesados, lo que les permite hacer pasillos en la vegetación densa. Y por feliz coincidencia, también prefieren consumir las plantas más propensas a los incendios. En general, la ganadería sí que podría mejorar un poco la situación incluso sin los bisontes, pero lo cierto es que en los últimos años hay menos gente que se dedica a la agricultura en España. Eso significa menos ovejas y, por tanto, menos animales que se coman todos esos arbustos especialmente inflamables. Pero puesto que ya se crían bisontes y se quieren soltar en la naturaleza, ¿por qué no utilizarlos para un bien mayor? Sobre todo porque serían realmente eficaz. Los bisontes son una recortadora viviente, como los describen los expertos. Los animales pueden comer unos 30 kilogramos de vegetación al día, compuesta por un 30% de fibra de madera y un 70% de brotes y hojas. Unos bomberos perfectos. En general, mucha gente tiene grandes esperanzas puestas en los bisontes, que volvieron a Gran Bretaña después de 12.000 años y ahora esperan que los animales se conviertan en ecoingenieros. Se supone que los bisontes restaurarán los antiguos bosques y mejorarán la vida de insectos, aves, plantas, lacartos e incluso hongos. Y aquí, tal vez, es el momento de aclarar esto. Si el bisonte tiene que ser reintroducido en algunos territorios, algo causó su extinción, ¿verdad? Pero, ¿cómo ocurrió? Pues bien, en algún momento el bisonte se extinguió por completo en estado salvaje. No quedaban individuos. Los últimos individuos salvajes en Europa fueron abatidos en Polonia en 1919 y en Rusia en 1927. Y podríamos haber perdido el bisonte para siempre si no fuera por los que sobrevivieron en cautividad. En aquella época quedaban unos 54. Afortunadamente, fue suficiente para restablecer la población poco a poco. En los años 50 se empezaron a liberar bisontes en libertad, y hoy hay más de 10.000 en todo el mundo. Sin embargo, los científicos creen que nunca ha habido bisontes en España específicamente, aunque hay hallazgos arqueológicos y pinturas rupestres que en cierto modo confirman que los bisontes simplemente se extinguieron hace demasiado tiempo. Pero incluso para esto los científicos tienen una respuesta. Los hallazgos pertenecen a otra especie. El bisonte estepario, que desapareció de la península hace 12.000 años, y desde entonces no ha habido bisontes en España, ninguno en absoluto. Los tiempos en que los bisontes europeos abundaban y campaban a sus anchas por donde querían, quedaron atrás. Durante la Antigüedad Tardía y la Edad Media, los bisontes se extinguieron en la mayor parte de Europa y Asia. La última mención de este animal en la zona de transición de la frontera moderna, entre Grecia, el norte de Macedonia y Bulgaria, se remonta al siglo III de nuestra era. En el norte de Bulgaria, el bisonte solo vivió hasta el siglo XIX o X después de Cristo. En las Ardenas y los Bosgos aún se encontraban bisontes hasta el siglo XV, pero son raros. En 1513, el bosque de Bialowieza, en Polonia, era una de las últimas zonas del planeta donde los bisontes aún vagaban libremente. ¿Merece la pena plantearse la pregunta por qué se extinguió el bisonte? Es bastante obvio. La gente taló los bosques donde vivían, ocupó cada vez más territorio y cazó activamente bisontes para alimentarse. Y durante la Primera Guerra Mundial, las tropas alemanas mataron 600 bisontes en el bosque de Bialowieza para obtener entretenimiento, carne, pieles y cuernos. En aquella época solo quedaban vivos 9 ejemplares. Y luego estaba la competencia con el ganado, que como recordaréis, tiene más o menos el mismo menú que el bisonte. Sí, los bisontes comen mucho, pero simplemente hay más ganado, y está claro quién ganó al final. Y por cierto, si los bisontes son tan buenos ayudando con los incendios y la sequía, ¿significa eso que entonces, antes de su extinción, no había ni lo uno ni lo otro? Es difícil saberlo, al menos porque la edad de oro de los bisontes fue hace demasiado tiempo. Por supuesto, se pueden utilizar pruebas circunstanciales. Por ejemplo, según el estudio, hubo tantos incendios forestales en la Edad Media como en nuestra época, antes de 1996. Sí, es un estudio antiguo, pero el número de incendios forestales ha aumentado drásticamente, junto con las temperaturas globales. Lo que significa que los datos que los científicos recopilaron a principios del siglo no pueden considerarse representativos en absoluto ahora, 20 años después. Así pues, la temperatura de incendios forestales de 2022 fue la segunda mayor de la historia. El primero ocurrió en el año 2000, y tampoco se incluyó en el estudio. En definitiva, el impacto real del bisonte solo puede evaluarse en tiempo real. Tendremos que esperar un poco más. ¡Hasta luego!